Buenos días, hoy vamos a ver cómo se trabaja con el programa FAR-FIEL, que hemos comentado previamente, diseñado por la FA, Federal Aviation Administration, y nos simplifica mucho el cálculo de firmes porque no hay que obtener ni el avión equivalente, ni las salidas equivalentes, ni tener en cuenta los trenes de aterrizaje diferentes. Él funciona por un método tridimensional de elementos finitos y es capaz de, con sólo introducir la cantidad de aviones y las salidas anuales previstas y saber la capacidad resistente de la esplanada, con esos dos factores los cruza y es capaz de obtener el firme que necesitamos para nuestra pista, calle de rodaje o lo que vayamos a calcular. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos en el caso de firme flexible y en el caso de firme rígido. Nos encontramos primero una pantalla de este estilo. Lo primero que hay que hacer es irse a options porque como es americano las unidades están en inglés y nos saldría todo en pulgadas y no interesa. Entonces pasamos al sistema métrico español. Es lo único que tenemos que modificar en la opción options en esta pestañita de aquí. Muy bien. Lo segundo que queremos hacer es iniciar un proyecto. Entonces empezamos con new job y ponemos el nombre que queramos. Por ejemplo, imaginaros que es una pista en el aeropuerto de Valencia, pues vamos a poner VLC flexible, ¿vale? Para saber que lo que queremos diseñar es, pues una pista de hormigón. Ay, de asfalto, perdón. Vale. Entonces, aquí tenemos una serie de samples que son muestras de todos los tipos de secciones posibles. Porque, como ya hemos comentado antes, cuando un asfalto acaba su vida útil, hay que reforzarlo. Y eso se llama overlay. Entonces, algunos de estas secciones están pensadas para ese recrecimiento, ese overlay que ahora no vamos a ver porque no es objeto de este temario. Vamos a hacer siempre nuevos pavimentos. Bueno, en el futuro podéis hacer recrecimientos, pero sería actuar de manera análoga. Entonces, como hemos dicho que en Valencia queremos hacer una pista flexible, pues nos vamos a llamar New flexible, ¿vale? Esta sección de aquí la moveríamos y la meteríamos dentro de Valencia flexible, que es nuestro proyecto. ¿Vale? Se llama New flexible 1, nos parece bien y le damos al ok. Entonces ya nuestro proyecto es este, Valencia flexible con su sección ya flexible colocada en esta ventana. Entonces ya queremos ver cómo es, abrimos Structure y ya nos sale la estructura. Como veis, es una estructura en la cual aparece la subgrade, que recordad que era la explanada, que hemos hablado en los conceptos previos, y tiene un CBR, porque hemos dicho que era un dato necesario, eso va a ser un dato, el CBR de la explanada. En este caso nos da 10, pero imaginemos que nuestra explanada es más flojita y es de 8, pues lo podríamos cambiar. Dicamos aquí y simplemente añadimos el valor 8, que es el que tiene nuestra explanada, porque nos lo han dado como dato. Después, aquí arriba han puesto P209CRA. Como os he comentado, la normativa americana pues va por números y por su propio vocabulario, que sería el CRUSH AGGREGATES, que equivaldría a las ahorras artificiales en España. Pues bien, para eso nos han dado una thickness de 25, bueno, 25 centímetros o 254 milímetros. Y luego en la parte superior sí que tiene un suelo estabilizado, por lo que hemos comentado que a partir de aviones de 100.000 libras necesitamos estabilizar la base. Entonces esto de aquí, este material que se llama P401P403ST, equivaldría al suelo cemento español. Eso también lo hemos dicho antes. Y por último, el gris más intenso es HMA, que es Hot Mix Asphalt Surface. Pero Surface es todo el pavimento, porque todo el pavimento de asfalto, porque a su vez estaría formada por varias capas, que sería la de rodadura superior, la intermedia y una base, pero del propio asfalto, ¿vale? Entonces esto, bien, nos parece bien, hemos modificado sólo el CBR y decimos End Modifier. Pero lo que no está claro es esos espesores, porque no sabemos para qué tipos de aviones están hechos. Entonces nos tenemos que ir a Airplane y aquí tenemos un listado, un listado que nos sale en esa muestra, pero que obviamente no va a ser los aviones que nosotros tengamos previstos para Valencia. Entonces lo que hacemos será directamente Clear List. Esa lista no nos vale y nos la cargamos directamente fuera esa lista y ya tenemos en blanco los aviones que queremos colocar. Entonces esto también será dato, hay unos estudios de tráfico previstos que previenen, que prevén la cantidad de salidas anuales para cada tipo de avión. Entonces voy a elegirlos a voleo, por ejemplo imagínate que va a venir un Airbus 310, pues lo selecciono aquí, E310 y pongo Add, vale, ya lo tengo aquí. El peso me viene dado y las anual de partures, que son las salidas, pues las puedo modificar. Obviamente no son 1200, a lo mejor en mi caso son pues yo que sé, 3000 salidas de ese tipo. Vale, eso será siempre un dato que necesitaremos conocer para dimensionar los firmes. Imagínate que también vienen varios Boins, pues voy al yo que sé, al 737 300, lo añado y a lo mejor ahí tengo pues 1200 salidas, casualmente sí puede tener esas. O no sé, cualquier otro tipo de avión, los vamos añadiendo, aquí tenemos muchos tipos, el passenger este y pues a lo mejor tiene 6000 salidas, 6500. Los números siempre pues serán un dato que podemos obviamente ir acoplándolo. Muy bien, ponemos uno más para ver cómo sería, añadimos y este tendría pues a lo mejor pues 500 salidas, vale, estamos poniendo datos que ya digo que serán datos en nuestro, en nuestra, en nuestro trabajo. Vale, entonces salvamos esta lista con el save list y ya tenemos la lista de aviones que necesitamos. Volvemos atrás y ya como la lista de aviones corresponde con la real y la capacidad importante corresponde con la real, ya podemos pasar a design structure, es decir, a que el mismo lo calcule. Para el caso de flexible es muy rápido, luego veremos para el rígido que tarda en torno a dos minutos de cálculo, lo cual es mucho tiempo porque ha de tener en cuenta otros factores. Entonces aquí ya nos da el diseño y el diseño pues ha consistido en una capa de, bueno, una capa que a su vez está formada por varias ucapas, de asfalto de 12,7. Estos 12,7 luego siempre los redondeamos a 13, porque en obra no puedes ir al milímetro, vamos por centímetro, medio centímetro como mucho, entonces no le puedes decir al operario que te ponga 12,7 milímetros de asfalto, eso es ridículo. Vamos redondeando a la unidad superior, entonces sería 13 centímetros de asfalto, después una base estabilizada de 26,9 que también se redondearían 27 centímetros y esto de aquí pues lo podríamos redondear a 42, siempre te damos un poco por encima para pues quedarnos del lado de la seguridad. Entonces con estos espesores pues ya tendríamos diseñado nuestro firme para ese tráfico de aviones y para esa capacidad portante. Entonces en el problema que tendréis que hacer ese día, jueves en clase, os pregunto también qué pasaría si en vez de tener una esplanada con CBR 8, tuviera una esplanada con CBR 20, ¿vale? Como hemos comentado en la parte teórica, a mayor CBR mejor es la esplanada, por tanto no necesitaríamos tanto espesor de firme, nos ahorraríamos en centímetros de firme, ¿no? y en definitiva dinero. Entonces quedaros con que ahora tenemos en torno a 81 centímetros, que es muchísimo espesor de firme y vamos a ver qué pasa si pasamos a una CBR superior. Entonces podemos decir que CBR es 20, le damos al ok y entonces acabamos en modifier y le volvemos a decir que nos lo vuelve a diseñar, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya nos queda un espesor mucho menor, de 49 centímetros, hemos pasado casi a un espesor de la mitad, ¿de acuerdo? porque tenemos una capacidad portante superior, es más buena esta esplanada, no requiere tanto firme. Observar que el asfalto se queda igual, 13 centímetros y lo que ha bajado ha sido la base y la subbase, ¿de acuerdo? eso es una manera de ver cómo se pueden hacer modificaciones. Para el ejercicio de clase también os he dicho que os quedéis con este tipo de material, pero si en algún momento dado quisierais pues hacer la subbase también estabilizada, pues también se puede cambiar. Ponéis aquí cruise aggregate y entonces aquí en vez de eso, pues podéis poner el estabilizado este 401, ¿vale? podéis ponerlo aquí abajo y entonces pues cambiaría también, ¿no? le diríamos que acabaríamos la modificación, le diríamos que lo calculara y entonces ya quedaría otro tipo de sección, ¿de acuerdo? hay algunas también que son imposibles porque no las contempla la norma y entonces ya te dice que esa es una sección no estándar, ¿de acuerdo? esta de momento no nos ha salido eso. Y así es como funciona, solo hay que meter los aviones, meter la capacidad portante y ya él te calcula la estructura necesaria de firme para tu avión. Vale, esto es para firmes flexibles, lo dejamos aquí y luego seguimos para rígidos. Gracias.